El bloqueo impuesto por Israel ha convertido a Gaza en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. En apenas 45 kilómetros, cerca de 2 millones de gazatíes viven atrapados entre el mar y el cemento. Solo pueden entrar y salir a través de los pasos de Erez y Rafá, pero en contadas excepciones. No pueden comprar ni vender sus productos al exterior, no pueden pescar a más de 3 millas de la costa, ni tan siquiera cultivar en todo el perímetro de la frontera. Todo bajo la férrea vigilancia de Israel, y así durante 8 años. Mucha gente ha muerto por culpa de la falta de medicamentos, problemas de corriente eléctrica, problemas de agua. Es absolutamente ilegal, se considera un castigo colectivo. Ellos fueron los primeros que intentaron romper ese bloqueo. En 2010, la Flotilla de la Libertad intentó llevar ayuda humanitaria a la costa de Gaza, hasta que Israel se puso en su camino. Hoy la flotilla se prepara para zarpar de nuevo. Entendemos que es un riesgo personal, pero entendemos que hay situaciones límite. Dentro de la tripulación española está Zoha. Es ciudadana israelí. No podemos quedar sin hacer nada. Esto es nuestra motivación. En la Embajada Palestina también intentan tender puentes a la franja. Durante todo el mes recogerán medicamentos para enviar a los hospitales gazatíes. Desde Gazas, lo más básico, hasta un ibuprofeno que es que no tienen. Pero recuerdan, su ayuda solo son tiritas para aliviar el dolor. La única receta válida para acabar con la crisis humanitaria en Gaza es acabar con el bloqueo.